...desde esta gala también, es Badabai, ellos siempre están ahí para lo que necesitemos, se prestan siempre, dan su corazón y eso es desde hace, bueno, 10 años que está la gala, 9 años que estoy yo, o sea que de siempre, ellos son parte de los fijos de esta gala. Ellos van a hacernos un baile que tiene una marcha, les vais a hacer así en la silla, yo voy a mover las plumas como una gallina, la canción es una salsa maravillosa y ellos son Badabai. ¡Gracias! 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 Como lo es Caníbales, 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 caníbales Vaya aquí Vaya Vamos 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 Vamos